Estás viendo Estrella TV. Hola, ¿qué tal amigos de EstrellaTV.com? Les saluda su amigo Rigo Villalobos. Hoy nos encontramos con una persona muy especial para todos nosotros. Es un mexicano de corazón y de sangre. Julio Arevalo El Regio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Rigo. Gente de Estrella TV Digital, gracias por invitarme. Estoy muy emocionado. Es la primera vez que me entrevistan aquí. Y bueno, pues a ver si no me toca muy duro. ¿Cómo, cómo muy duro? Pues sí, a ver si no, porque de repente son unas preguntas así medio locochonas, ¿no? Pues ahorita que me recordaste, vamos a comenzar. ¿Eres sinvergüenza? Pues no soy sinvergüenza, pero he sido sinvergüenza. No sé si eso tenga mucho sentido, pero compuse una canción que se llama Sinvergüenza. Y la verdad que es una de las favoritas de mucha gente. Porque es una canción muy honesta, Rigo. Es una canción de un chavo que la regó y que está diciendo, soy un sinvergüenza y me merezco la peor de las penas. Y sí, es cierto, lo que dicen de mí es verdad. ¿Dónde va a salir la canción? Pues fíjate que ahorita hay una oportunidad muy buena a los productores de la telenovela Dos Hogares, que es la telenovela que está ahorita la más fuerte en México, ¿no? Y que está protagonizando a Ana y van a tocar la canción de Sinvergüenza. Hay un personaje por ahí que es muy sinvergüenza. Y bueno, primero Dios, ojalá que la gente la disfrute. Claro que la vamos a disfrutar, pero yo sé que tú eres un gran cantante, un gran compositor y no lo digo yo, sino que yo lo he visto porque tú lo has demostrado. Bueno, pues me gusta mucho componer, compongo lo que sale del corazón. He tenido muchas experiencias tristes y muchas experiencias felices también y me gusta compartirlas con la gente. Claro, aparte ya tienes lo sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita estamos promocionando muy duro el sencillo. Se llama No Puedo Regresar. Es una composición original de su servidor y la verdad que estoy bien emocionado. Es una historia muy nostálgica, muy llegadora. Que yo creo que mucha gente se identifica con ella. ¿Qué sientes tú al escucharlo? Cada vez que lo escucho todavía me remueve algo adentro. Yo creo que para uno que es el compositor, eso es muy importante, ¿no? Que tus canciones sigan removiendo esas fibras que originaron el componerla, ¿no? Realmente yo creo que con ese tema realmente vas a llegar al éxito, Julio. Yo ya miré el video, me fascinó, te lo juro que hasta lágrimas se me salieron. Porque en realidad es la historia que narra la realidad que vivimos aquí, de todos los hispanos, que dejamos atrás lo que más queremos. Pero hay que no platicar, es mejor vamos a ver el video, ¿no? Sí, sí, sí. En primicia, aquí, por Estrella TV. Pues ahí viene ya la camioneta por mí. Écheme su bendición, jefecita. Que Dios te bendiga, mijo. Que todo sea para bien. A ver que sí, jefa. Sí, mijo. Jefe, écheme usted también la bendición, ¿no? Jefecito, le prometo, por esta le voy a comprar sus vaquitas, ¿eh? Y se lo prometo, me cuidan, ¿eh? Si lo difícil no es dejarlos, lo difícil es no poder regresar. Mis padres se envejecen, mi hermano se casó, son tantos los momentos que el viento se llevó. Ahogado por las deudas, tomé esta decisión, lo que no pago en pesos, lo pague el corazón. María, mi primer beso, ese primer amor, a todos les dejé, buscando algo mejor. No puedo regresar, y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás. No puedo regresar, y rezo por sus vidas, pa' que no les vaya mal, por poderlos mirar, una vez más. Son tantos mis hermanos, en esta situación. Son como una familia, la vida nos juntó, cruzándome a lo bravo, tomé esta decisión. Boleto sin regreso, solo una dirección. Allá soy un extraño, aquí soy impostor. Papeles y fronteras, nos dividen, causando dolor. No puedo regresar, y en sueños recuerdo todo lo que dejé atrás. No puedo regresar, y rezo por sus vidas, pa' que no les vaya mal. Por poderlos mirar, una vez más. Pues sí jefa, claro, pues yo también los extraño un chorro. Ándele pues, ahí le da un abrazo a mi jefecito de mi parte, eh. Cuídense. Adiós. Una exclusiva de Estrella TV. Estrella TV.